Consejo de Software, el CISO, de aquí del estado de Nuevo León, y también por el clúster de medios interactivos MIMEC. Tenemos el orgullo de presentarles tanto a Javier Furones como a Chris Meniv, quienes van a ser nuestros expositores en este webinar. Javier Furones es el CEO de Voice Humans, una de las primeras empresas enfocadas en conectar inteligencia artificial con avatares, Digital Humans y Workforce de Inteligencia Artificial. Es el confundador del Metaverse Business School, anteriormente directivo creativo en agencias de publicidad como BBDO y DDB, y premiado internacionalmente en todos los festivales, en eventos internacionales como SCAN, One Show, El Sol, FIAP, London Festival, y es un miembro del prestigioso D&AD. El doctor Chris Meniv es el presidente de Space Kids Foundation, cofundador del Metaverse Business School, profesor del posgrado de la UPB, embajador por la Paz de las Naciones Unidas, director de 22 Group, conferencista internacional, y anteriormente presidente de la Cámara Indo-Argentina de la India. Ex asesor político, ex director del área de negocios internacionales de la FECOBA, así como ex asesor del CORPEI y el ministro de Obras Públicas del Ecuador. Javier, Cris, les agradecemos mucho el tiempo. Bienvenidos a todos los que están aquí. Vamos a comenzar y dar inicio a este webinar. Te sobo la palabra, Cris. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, David. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Mi avatar es una representación de mi nuevo yo, pero en realidad todos vamos a tener esta representación y de a poquito tenemos que acostumbrarnos a trabajar con nuestro avatar. Y uno de los conceptos que nosotros manejamos, que Javier lo va a explicar, es el Business to Avatar. En definitiva, esto que vamos a hacer el día de hoy, este ejercicio, va a ser como una especie de test de lo que se va a presentar de aquí a los próximos años en relación al comercio y en relación sobre todo al futuro de la humanidad. Porque esto no solamente atañe a la parte económica, sino también a la parte humana. ¿Por qué hablamos de economía sintética y por qué hablamos de Business to Avatar? Porque el mundo que comenzó a deslumbrarse en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, fue un mundo basado en estructuras, basado en que todo lo sólido, todo lo estructurado, era la norma. Un mundo donde a partir de que termina la Segunda Guerra Mundial, teníamos pleno empleo, teníamos la posibilidad eventualmente de trabajar toda la vida en una empresa, y después de jubilarnos, vivir 10 años como mucho, y morirnos. Teníamos la necesidad de tener hijos, porque esos hijos eran necesarios para un sistema de revoluciones industriales que durante más de 100 años en esa instancia nos daban la posibilidad de tener trabajo pleno, y sobre todo de que cuando las personas ingresaran a las empresas tuviesen la posibilidad de que a medida que subían los precios, esos precios indexaban a los sueldos que cada uno de los seres humanos tenían en ese entonces. Ese mundo que teníamos era un mundo que estaba pensado no solamente en la estructura, en lo físico, sino principalmente en darle una forma continua al conocimiento. El conocimiento en esa época se duplicaba cada 100 años, veíamos como que todas las estructuras educativas no eran tan difíciles de entender, porque uno era toda la vida abogado, o toda la vida arquitecto, o toda la vida diseñador, pero no había cambios estructurales o no teníamos el desafío constante que hoy estamos teniendo ante un mundo que ya no es un mundo como vio Francis Baumann, que vaticinó, que ese mundo que después de la Segunda Guerra Mundial ya iba a dejar de ser sólido para pasar a ser líquido. Hoy, después de casi dos años de situación sanitaria, más una situación bélica, y como dice el Foro Económico Mundial de Davos recientemente, tenemos tres C, que en este momento tenemos que apuntar. La primera C vendría a ser la crisis climática que estamos teniendo, la segunda la crisis bélica, y la tercera la crisis alimenticia, que son dentro de las crisis que vamos a tener de aquí a los próximos 10 años, y principalmente los próximos 24 meses como mayor desafío como humanidad. Esto parte de la base de que entramos ya no en un mundo líquido, sino en un mundo gaseoso, donde todos los conceptos que obviamente, con toda la industria que tuvimos hasta el día de hoy, estos 200 años de revoluciones industriales, nos llevan a un punto hoy en la actualidad donde no solamente lo que estamos viendo hoy, de que los avatares van a trabajar con nosotros, sino que también vamos a extender nuestra realidad. Y dentro de esa realidad que vamos a extender, vamos a pensar ya desde hoy, que ya la economía que comenzó en el 2010, que era una economía digital, se va a transformar en una economía sintética. Pero para explicar bien estos conceptos, primero tenemos que decir que la primera economía que nosotros tuvimos fue una economía física, o sea, se podría decir que casi 180 años de economía o de revoluciones industriales, principalmente el intercambio de bienes y servicios era basado en lo físico, en la materia prima, en un comercio que estaba pensada esa estructura en una globalización de los mercados, sino una globalización del intercambio de bienes y servicios entre países. En la economía digital, nosotros comenzamos a ver ya desde el 2010 con la aparición de las redes sociales, que empieza a haber un cambio exponencial en cuanto al sentido del comercio que empieza a hibridarse, pero no solamente se empieza a hibridar el comercio físico con el comercio digital, sino que comenzamos a ver una realidad física, donde lo físico se empieza a difurcar con lo digital. Donde empezamos a ver cómo un modelo de economía ya se empieza no solamente a dislumbrar en el ámbito físico, sino también en los modelos de negocio que principalmente se basaron en estos últimos años, en los data centers, que son las bases donde se podría decir se recolectan todos los datos de todos nosotros, y empieza a nacer un comercio basado en la información y basado principalmente en una centralización de la web. O sea, donde nosotros comenzamos a ver que en la economía física tuvimos la primer web y era una web que simplemente era para bajar información o para leer información y que estaba descentralizada. Ahora, en esta economía digital nosotros comenzamos a ver que hubo una centralización de la información y hubo una centralización en prácticamente el modelo de negocio que se ha centralizado principalmente no en los seres humanos, sino en las grandes corporaciones tecnológicas que han generado que nosotros, en vez de ser hacedores de esa industria, seamos prácticamente, digamos, producto de las corporaciones tecnológicas que manejan nuestros datos. A su vez también comenzamos a ver un concepto claro en esta economía digital que fue el de los influencers que mientras más cantidad de seguidores tenían, estos influencers eran los que eran mayormente escuchados. En esta economía que se viene a continuación que es una economía que empieza principalmente y de la mano con la fusión de las tecnologías y como dice el Foro Económico Mundial de Davos también, vemos la fusión de lo físico, lo digital y lo biológico. Ya lo comienzan a decir desde el 2016 y lo comenzamos a ver desde ahora porque ya no estamos hablando de que vamos a una realidad sola. O sea, estamos hablando de que vamos a una realidad extendida, donde dentro de lo que es el concepto de las tecnologías, comenzamos a ver que teníamos una realidad virtual, teníamos una realidad aumentada, teníamos una realidad mixta, y ahora se convergen esas realidades para dar de por sí a un concepto solo que es un concepto de realidad extendida, que a su vez le agregamos el concepto de lo que vendría a ser en efecto la realidad física. Dentro de todas estas tres realidades, convivimos en tres economías, ya concretamente, donde esta economía sintética principalmente el motor va a ser trabajar con los humanos digitales, trabajar en mundos virtuales y en prácticamente en algún punto de nuestra historia decidir si estar en esta realidad que hoy consideramos como física o en efecto estar en una realidad que sea virtual. La posibilidad de que podamos interactuar en esos mundos virtuales y que podamos bifurcar las realidades va a ser un desafío no solamente de los más chicos, sino también de los mayores de 45 años, que van a experimentar, ya que en los próximos cinco años, esa realidad de una economía sintética donde prácticamente todo se va a volver sintético. Donde el valor de esa economía va a ser lo que es intangible en el ámbito físico, que es estos denominados NFTs que tanto se habla, que significa que no lo puedo tocar en el ámbito físico, pero sí tiene un valor en el ámbito virtual y que no se puede duplicar. Es algo que se crea para un único uso donde eventualmente lo puedo vender, lo puedo comprar, pero no se puede duplicar. Dentro de esas características que tiene esta economía sintética, en principio tenemos que hablar de los seres sintéticos, que son inteligencias artificiales que van a estar dentro de esos mundos virtuales, o la representación que nosotros tengamos a través de avatares humanos, como en este caso, tanto Javier y yo, que estamos representados por humanos digitales, pero seguimos siendo humanos. En este caso, cuando entremos en los mundos virtuales, probablemente nosotros veamos que vamos a interactuar no solamente con representaciones de humanos que van a ser sintéticos, sino también con inteligencias artificiales que van a ser parte de esos mundos virtuales. Donde, concretamente, la materia prima, o lo que se podría considerar como la economía de este metaverso, como concepto, van a ser los NFTs y van a ser las criptomonedas. Y dentro de las características que nosotros podríamos comenzar a decir que este mundo nuevo que viene, tiene que ser como potenciado, es el concepto de las experiencias y de la imaginación. Porque mientras más imaginación y mientras más experiencia uno tenga en estos mundos que se van a entrelazar, porque para poder ver que este concepto de metaverso sea algo tangible y real, necesitamos en principio la interoperabilidad, que significa que todos los metaversos que se vayan creando, porque no hay uno solo, sino que va a haber varios, trabajen de forma unísona para que justamente este avatar que yo tengo pueda eventualmente estar en todos los avatares y no tenga que estar creando nuevos avatares, y también tener la persistencia de que lo que yo haga en un avatar continúe con el paso del tiempo, y a su vez la estandarización, que justamente va a ser posible gracias a la interoperabilidad y la persistencia de poder estar trabajando y experimentando y viviendo en los mundos virtuales. Ahora, dentro de esa comunidad que nosotros estamos por crear, que se denomina metaverso, es importante en principio ya no pensar en los influencers, que era algo que comenzó en la economía digital a verse como el gran motor, sino a pensar en la comunidad. Hoy la comunidad hace que este concepto de metaverso o esta economía sintética tenga un sentido, donde principalmente la comunidad a su vez tiene que crear confianza y tiene que estar basado en la sustentabilidad, en que todo lo que se haga dentro de estos mundos virtuales sea en aras y en beneficio de la comunidad y de cada uno de los que integra esa comunidad, donde prácticamente el valor de cada uno va a ser lo que le aporte a esa comunidad a través de la confianza y a través de la colaboración. O sea que en ese sentido, cuando veíamos que en la economía digital el que ganaba era el que más influencia tenía, hoy el que más va a ganar va a ser la comunidad como un concepto de unión, de colaboración, donde la confianza se va a sobreentender porque el mismo sistema que va a amparar este ecosistema de economía sintética va a ser el blockchain, donde vamos a ver por ejemplo las DAO, que son organizaciones descentralizadas, que van a tener que operar entre sí y que van a tener que trabajar en el sentido de darle una forma y un sentido a esa comunidad para que sean lugares prósperos para desarrollar, comunicarse, trabajar y sobre todo tener cuestiones recreativas. Ahora dentro de esos peligros también que nosotros tenemos que mencionar está la posibilidad de la pérdida de identidad, que la persona se sienta que el avatar vale más que uno. A su vez la adicción, si no se tiene un concepto de identidad de economía sintética o si no se tiene un concepto de economía digital o si no se tiene el concepto de identidad digital, es muy difícil que podamos entender cuáles son los límites que implican estar conectados por más de determinado tiempo en estos mundos virtuales. Y sin mencionar la pérdida de interés por la realidad, que sin ninguna duda todas las características o las condiciones que van a tener estos mundos físicos virtuales, por así decirlo, son lugares interesantísimos y de gran exploración económica, pero también de gran posibilidad de desarrollo humano, porque dentro de esas características que son tan importantes de mencionar, que son los beneficios, es que a través de la realidad aumentada o la realidad virtual, vamos a poder potenciar más al ser humano, pero dándole principalmente la característica que es más que necesaria, de que si no tiene control y si no tiene un conocimiento propio de quién es como ser humano, probablemente más que ser un beneficio para potenciarse como ser humano y para crecer económicamente y para conectarse con la comunidad termine en la adicción, en la pérdida de la identidad y en el sentido de no tener interés por esta realidad. Ahora, para culminar mi presentación y para darle lugar a la presentación de Javier, cuando nosotros hablamos del business to avatar completamente a lo que nosotros veníamos diciendo con la economía sintética, el business to avatar, que lo va a explicar bien Javier, es la extensión justamente de esa economía que ya venimos diciendo que ya va a dejar de ser digital, donde vamos a tener que adquirir nuevas habilidades y donde vamos a comenzar a entender que esta realidad que hoy conocemos como realidad va a ser una de las tantas realidades y donde sin ninguna duda para las marcas y para cada uno que hoy está prestando atención de esta presentación es importante comenzar desde cero, porque lo mismo que comenzó en el año 95 con el tema de la web 2.0 o lo que iba a ser justamente las redes sociales, estamos en las puertas justamente de lo que va a ser esta nueva economía y esta nueva web denominada 3.0. Así que Javier, te doy la palabra para que puedas continuar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cris. ¿Me oís bien o no? ¿Me oís bien? La cuestión es que realmente el problema sobre todo que hemos tenido, sobre todo en la evolución de las marcas, ha sido que principalmente hemos evolucionado con los medios y esto es algo que el otro día dando unas clases con los chicos de creativos, me encantó volver a recuperar, o sea, tener en cuenta que cuando tú, por ejemplo, empezamos a pensar en una forma de creatividad que vendiera una marca, tienes que pasar por un spot, tienes que pasar por determinados módulos que estaban basados en lo que fueron los principios digitales, ¿no? Incluso en 2005 fue el principio de las redes sociales, en 2008, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que hemos pasado en el fondo, todos los que hemos estado creando esto, cuando tú, por ejemplo, ves LinkedIn, te das cuenta de que todo ha sido una gran mentira. O sea, me refiero, todos hemos cogido y hemos evolucionado en función de un sistema que era básicamente generar estrategias en función de unos parámetros que eran unos parámetros basados en cosas que podías inventar, por ejemplo, el funnel, todo lo que ha pasado con el video funnel, todo lo que ha pasado con absolutamente todas las estrategias han sido relativamente mentira. Entonces, ha habido estrategias de business to consumer, business to B2C, B2B, y ahora llegamos a algo que es una gran revolución. ¿Por qué? Porque es empezar de cero y esto me parece maravilloso y es lo que nosotros defendemos de B2C y luego lo que también tratamos de buscar, sobre todo desde Metal Business School, sobre todo buscando talento. El mundo ha cambiado tanto que una agencia de publicidad no va a poder soportar en la vida todo el potencial creativo que necesita en un equipo con el business to avatar y la mantenimiento de las marcas, que es el business to avatar. Básicamente, que el logo ya no existe, o sea, el logo, el new logo es brand, o sea, el logotipo, los avatares son el logo, el logo avatar, ¿te lo puedes creer o no lo puedes creer? Impresionantemente es la realidad. O sea, antes, durante muchísimo tiempo, los logotipos eran los avatares, o sea, los logotipos eran los logos, y eso significaba que era una tipografía, era un color, etcétera, etcétera. Y ahora, a día de hoy, ya no, ha muerto, eso ha muerto. O sea, vivimos en un momento en el que yo tengo, yo he trabajado publicitariamente, históricamente, como dice Cris, hemos pasado por esto de lo que es la historia de los festivals, etcétera, ya no sirve de nada. Lo importante, sobre todo, es que las marcas tienen que comprender que la avatarización es el nuevo sistema de marca y hay tantas cuestiones que me dejaría, me encantaría dejar ahí un poco como en el cloud, ¿no? Antes, por ejemplo, todo estaba basado en la exageración, todo estaba basado en los buenos spots, todo estaba basado en la buena retórica, todo estaba basado en las cosas que hoy en día se han destruido, ya no existen nunca más. El avatar es de un logo, es la gran transformación porque la cuestión para las grandes agencias, para grandes consultorías, para absolutamente todos, lo siguiente es cómo tu avatar, o sea, cómo tu marca se convierte en avatar, cómo los valores de marca se convierten en morfosicología digital, cómo la transformación de todo lo que tú eres se convierte en aspectos como chica a chico, que vos tiene, que es una cuestión que nosotros hemos estado trabajando desde hace cuatro años cuando empezó todo el esquema del boy business, que fue una revolución impresionante a nivel internacional y realmente yo recopilo todo ese conocimiento porque lo que me parece más apasionante es que en este momento estamos capacitados como para unir todas esas tecnologías, o sea, realmente el metaverso no es nuevo, el metaverso evidentemente no lo ha inventado Zuckerberg, el metaverso es un producto de lo que ha hecho Divya, de lo Epic Games, de lo que ha hecho todo, es la evolución de entender la generación Z, es impresionante de que realmente la gente que está a tope con el marketing entenderá que esto no es el principio de nada y que nadie ha inventado nada, simplemente estamos evolucionando a toda velocidad y que llevamos mucho tiempo investigando con muchas cosas que ahora tienen que centralizarse, entonces lo más importante sobre todo es que tenemos una gran capacidad ahora de gestionar las marcas, de ir hacia el futuro, de convertir todo esto en un gran momento apasionante, creativamente, ni os imagináis por qué, porque antiguamente las marcas estaban vinculadas con cosas que ya no tienen sentido, ahora estamos reinventando absolutamente todo yo animo absolutamente, igual que Cris y igual que toda la gente que me rodea, que tenemos un gran momento en la historia, en el momento de que todos tenemos que reaprender cuál es el concepto de la marca, cuál es el concepto de la humanidad, cuál es el concepto de muchas cosas, o sea, estamos en un mundo donde realmente por un lado estamos en guerras y por otro lado somos capaces de crear nuestros propios metamundos, nuestros propios metahoteles, nuestro propio metatodo, es maravilloso y es increíble porque por lo que hace la humanidad yo creo que tiene una capacidad increíble para coger y crear absolutamente cosas impresionantes, incluso con las marcas, sobre todo, y es lo que más me apasiona, de que las marcas ya no pueden estar basadas en conceptos antiguos como la retórica, los buenos anuncios que a mí me apasionan, me apasionan, de hecho hablaré muchas veces sobre esto, pero es que estamos en un momento tan increíble donde realmente no podemos perder el tiempo con esos viejos conceptos, o sea, tenemos que ir a a otros niveles, donde ya no vale tampoco los conceptos de funnel, donde no valen los conceptos de las viejas estrategias, donde no va absolutamente nada, o sea, y tenemos que reinventar, y está muy bien, de repente todo el mundo se convierte en un experto del metaverso, pero no somos expertos, nadie, ya yo no soy experto, no somos expertos para nada. Lo más bonito de todo esto es que realmente somos simplemente contribuyendo, estamos contribuyendo con el cociente que teníamos, hacer cosas increíbles para ese próximo futuro, tanto de las marcas de la humanidad y de muchos niveles, pero bueno, no sé si me queda mucho tiempo o no. Vamos bien, vamos bien a tiempo. Javier, Cris, les agradezco mucho la introducción para poner a la audiencia como un piso o una base acerca de los temas relacionados al metaverso y que tengan, entender un poquito más la conversación que vamos a tener. Ya una vez que planteo tanto Javier como Cris esta base de lo que es el metaverso y cómo se traduce a la parte de negocios, vamos a pasar a un set de preguntas que la intención es crear como diálogo y conversación entre nosotros. Para los asistentes, veo que Angie por ahí levantó la mano, vamos a estar recopilando las preguntas en una etapa final, en los últimos 20 minutos, vamos a hacer un Q&A con ustedes, de manera de que vayan pasándonos las preguntas que tienen, las pueden poner en el chat o bien esperar para hacerlas por medio de voz y video en los últimos 20 minutos, para que también eso se vuelva como un diálogo tanto con los expertos como también con los asistentes. De las preguntas que hemos preparado, que es precisamente como continuidad de lo que presentamos ahorita como base, yo creo que siendo este un ambiente de trabajo y muchos de aquí profesionistas que formamos parte tanto de los clusters como invitados fuera del cluster. Pues mi primera pregunta para ustedes sería, ¿cuáles son los principales retos o desafíos que ven al aplicar el metaverso o cómo aplica el metaverso ya en el trabajo? ¿Trabajo a qué nivel? ¿Trabajo a nivel de empresas o a qué nivel? En la vida laboral, en el día a día del empleo de una persona. Ah, pues eso es lo que más ha cambiado. Evidentemente lo que cambió el COVID fue que realmente nosotros seamos capaces de coger y estar en, por ejemplo, en un Zoom o hacer una videollamada y había cosas muy graciosas como de repente un tío va a un baño. Eso fue maravilloso, cambió la humanidad, ¿entendéis? O sea, el COVID cambió la humanidad y eso es maravilloso. O sea, realmente no sé si fue consecuencia de una cosa o de otra, pero me encanta porque realmente tenemos una gran oportunidad de que el metaverso simplemente es que, bueno, es una oportunidad para coger y utilizar tecnologías de los niños, que es coger y hacer como medio videojuegos, tú te metes, por ejemplo, actualmente en tecnologías como, bueno, Zoom ya dentro de poco, o esto, Teams va a ser dentro de poco, ah, Zoom, no, joder, Zoom dentro de poco va a ser de un metaverso. O sea, me refiero, ¿por qué? Porque nos vemos las caras, pero lo que nos gustaría ver en los avatares es tu tercera. Y luego pues va a pasar a todos los niveles, o sea, eso ya ha estado con Spatial, está con Mochile Hub, está con muchos sistemas, son verticales de negocios que me encantan porque realmente son del futuro en el sentido de que, joder, tú tienes tus rooms, tienes tus historias y entonces al final pues es un modelo de negocio escala muy importante. Entonces, sí que cambian las relaciones porque yo, por ejemplo, a Chris, que es mi principal socio en el mundo, no le conozco físicamente. A ti, David, no te conozco, pero no me importa. O sea, yo no quiero conocer a la gente física, ¿entendéis? O sea, a mí me importa el talento, me importa la inteligencia, me importa el futuro del ser humano, no me importa un aspecto físico de la chica es guapa, la chica es feo, eso me da igual. O sea, yo lo que quiero es la inteligencia colaborativa y ese es el futuro del metaverso. Entonces, ahí, ¿qué más? Que realmente no me importa si realmente Chris tiene un aspecto o otro. Yo en el futuro me voy a asociar con avatares, sin duda alguna. O sea, yo no quiero socios, personas. Por ejemplo, mi gente de toda la vida de mi barrio alrededor lo puedo tener, pero yo sé lo que llevan esos. Yo quiero gente intelectualmente, como Chris está siempre generando una cosa que es el Metahub, una red internacional de profesionales que tienen el mejor valor del mundo. ¿Para qué les quiero en mi espacio físico y para qué les quiero en mi espacio mental? Yo lo que quiero es fundamentalmente que esos seres o, no sé, con inteligencia, es el gran cambio, yo creo. Están en mi entorno, en el Metahub. No quiero tener a una persona física que en el fondo te puede dar problemas. O sea, porque al final la gente... O sea, de hecho, mis socios internacionales son avatares. O sea, son avatares en el sentido de meta-avatares, ¿no? O sea, no me importa realmente cómo te lo tienes físicamente. Los socios ya no son algo presencial, no son algo que puedes tener cerca. Son maravillosamente algo que tienes en un nivel donde realmente los negocios son, como antes ha dicho Chris, son fluidos, gasosos, o lo que sea, en el sentido de que ya no tienes tampoco una empresa, tienes muchas empresas. Y luego, sobre todo, lo más importante de todo, es que no es que no tenga muchas empresas, es que realmente no hay ningún ser humano. Mira, conocí a unos tíos que eran muy buenos, Jesús de Cryptoro, que me dijo, si tienes una empresa, fracasas. Si tienes una empresa, fracasas. Si tienes tres empresas, empieza a funcionar. Si tienes siete, triunfas. O casi te comiense millonario. Lo que no puede ser hoy en día es el viejo concepto industrial de... Tienes que trabajar en una fábrica ocho horas o en un McDonald's ocho horas. Por Dios, estás hundido. O sea, me refiero a ese sistema que no es culpa de nadie. O sea, tampoco es un sistema industrial de la industrialización y de nada de nada. Es un sistema de que estamos justamente, lo que dice Cris, de la economía 1.0 y la economía 2.0. Y ahí tenemos un gran problema dialéctico que empezar a comprender. O sea, la economía 1.0 y la economía 1.0 no es una cuestión de que alguien decida esto, ni los sindicatos, todo eso no existe. Es el hecho de que, a ver, ¿qué estamos haciendo yo como profesional? Puedo tener siete empresas y esas siete empresas triunfo en una. O fracaso en diez. Porque yo he fracasado, por ejemplo, en muchas empresas mías. Porque tenía una o dos empresas. Pero si de repente empiezo a funcionar en siete empresas, empezará a funcionar. O sea, hay que cambiar cosas y paradigmas. Que eso Cris sabe mucho más que yo. Que no soy capaz de comprender. O sea, el ser humano tiene que pasar a la economía 2.0 y ahí Cris es el experto y la dejo hablar porque... No te oímos, Cris. Estoy, estoy. Bien. Sí, no, complementando lo que dice Javi, creo que la situación sanitaria ha demostrado que el 30% de todos los puestos de trabajo hoy se pueden trabajar de forma remota y a su vez el concepto de metaverso como tal es un concepto que hoy se está construyendo. No es que exista hoy el metaverso. Que eso es algo importante clarificarlo para todo aquel que piense que hoy existe el metaverso. Es algo que necesitaría cien mil veces más poder computacionar para darle vida a lo que es el concepto de metaverso y sobre todo lo que va a ser la inmersión de lo físico dentro de lo virtual. Pero que sin ninguna duda hoy empiezan las marcas a probar todo lo que tiene que ver relacionado a esta economía, no hay ninguna duda. Hay marcas como Nike, Mercedes-Benz, Puma, entre otras, están invirtiendo porque se están dando cuenta que estamos cambiando el modelo de negocio que hoy habitualmente lo veíamos como un modelo de negocio que estaba basado en la parte física y en las redes sociales, o a través del comercio que hoy se denomina e-commerce. Entonces ahora pasamos a un ex-commerce, que es un comercio sintético donde se va a bifurcar lo físico, lo digital y lo sintético para darle forma y origen a una economía donde sin ninguna duda empieza a reinventarse todo empieza a reinventarse el concepto, por ejemplo, de que yo para poder trabajar necesitaba, por ejemplo, hace 20 años viajar a otro país y quería irme del lugar donde estoy porque no ganaba lo suficiente. Con la economía digital vimos que el Zoom, por ejemplo, o todas las aplicaciones que uno puede hacer, digamos, descargar de forma remota, pueden hacer que trabaje de forma remota. Pero lo que va a significar el metaverso, va a significar que ya el concepto no de trabajador, que se podría considerar hoy Git o trabajador remoto, sino que va a pasar al concepto de trabajador universal. Porque hoy en la economía digital lo que vemos, lo que nos delimita en materia de la diferencia de culturas o de idiomas, es que no tenemos un avatar que nos ayude. Ahora, con respecto a lo que va a significar, y ahí es tan importante el concepto de business tu avatar, porque dentro de lo que va a ser el avatar también va a poder hablar idiomas que nosotros no hablamos. Va a poder trabajar en idiomas que nosotros no manejamos. Y eso va a generar que nosotros, en vez de ser trabajadores remotos, nos convirtamos en trabajadores universales. Y ese es el concepto que se viene. Que ahí, otro concepto que es claro, es que por primera vez en la historia vamos a hablar de la democratización del cerebro del cuerpo físico. O sea que lo más importante va a ser cómo me comunico con el cerebro mío, con el cerebro de ustedes, para dar origen a una nueva economía que ya no va a ser una economía física. Donde también, otra parte que no es menor, es de qué forma, en efecto, voy a generar ese comercio donde no me va a llenar tanto el acumular, el tener, sino cómo me sienta. Y había un dicho que en la universidad me habían enseñado hace muchos años que decía, no importa lo que tú hagas, sino cómo hagas sentir a los demás, porque a la final, cuando te recuerden, o cuando se acuerden de tu nombre, se van a acordar de cómo los hayas hecho sentir. Estamos hablando de algo de más de 10 años, ¿no? Y ese, digamos, de cómo te hago sentir en el mundo de la economía sintética o en el mundo del metaverso va a ser importante, porque va a haber millones de metaversos donde todos van a ofrecerte experiencias y según cómo yo me sienta, voy a estar más ligado a un metaverso que a otro. Y donde quiero invertir. Hay una cosa que, para que entiendan, porque yo creo que estamos volviendo la cosa en esto, que es muy importante, Cris, lo que acabas de decir, es que, por ejemplo, los dos avatares ahora mismo que estáis viendo, podrían estar controlados con inteligencia artificial que nosotros somos capaces de hacerlo. ¿Y eso qué significa? Que puedo estar ganando dinero, igual que Cris, simplemente porque nuestra inteligencia artificial generada por nosotros está, básicamente, está en este speech, o puede estar en 40 conferencias, porque lo que vamos a hacer a partir de ahora, Cris y yo, es ser los primeros avatares con inteligencia artificial que sean los speakers a nivel internacional. Nadie lo ha hecho esto y nosotros estamos capaces de inteligencia para hacerlo. Lo que me voy a decir con esto es que el futuro de la humanidad, de lo que es el trabajo, no es el hecho de que tú trabajes, mira, el factor industria 1.0 era básicamente que tú trabajabas para producir, o sea, era terrible eso, o sea, tu cuerpo físico tenía que trabajar, ahora ya no, o sea, tú puedes tener muchos avatares trabajando para ti, ese es nuestro sistema que vamos a hacer a partir de ahora, de hecho, vamos a hacer conferenciantes virtuales que lo que van a hacer es que básicamente van a estar trabajando por nosotros. ¿Qué significa esto? Pues que todo, mientras nosotros estemos en la playa, nuestros avatares con inteligencia artificial estarán trabajando en todas las partes del mundo y ganar dinero para nosotros, es el futuro de la humanidad, ¿entendéis? Es la amplificación, la inteligencia artificial, la avatarización, es la amplificación del ser humano, no es una cuestión de que te sustituya para nada, es la amplificación del ser humano, y eso es lo más bonito del mundo, porque ahora mismo, porque nos veis en una etapa 1.0, pero dentro de poco, estos avatares que estáis viendo están dando una conversación, mientras nosotros estamos en la playa y estamos ganando dinero, básicamente porque todos nuestros avatares están trabajando a nivel conceptual, porque evidentemente no podemos trabajar a nivel físico, porque eso sería otra teoría, pero sí que realmente podemos estar trabajando a nivel conceptual, dando conferencias en todas las partes del mundo, sencillamente como avatares, y no solo esta forma que estáis viendo, podemos hacer todas las formas que queráis, y eso es lo bonito de todo, que realmente el hombre, el ser humano, se tiene que amplificar, y ese es nuestro objetivo, la amplificación del ser humano, la amplificación de la automatización del ser humano, muchos niveles de cómo la inteligencia artificial, la avatarización de las marcas, significa la amplificación, no la sustitución, que es cuando mucha gente dice, es que realmente los seres humanos van a sustituir por esa avatar y todo, no, es la amplificación, tú por ejemplo puedes estar ganando dinero en Decentraland, tú puedes estar ganando dinero en todos los sitios, o sea, la cuestión es que el metaverso te va a ofrecer tantas posibilidades múltiples que puedes aceptar, se llama la economía de los bienes virtuales, o sea, si el ser humano entra en la economía de los bienes virtuales, podrá ganar muchísimo dinero, podrá entregar muchas cosas, que realmente es lo que interesa y por lo que nosotros hemos hecho en Metaverse Business School, porque realmente los niveles de negocio son acojonantes, o sea, no es una cuestión de sustituir al ser humano por la inteligencia artificial, por los avatares, por no sé qué, por el metaverso, no, no va a salir un metaverso, sino que puedes construir y puedes crear todo esto, incluso crear tu propia metaverso, o sea, ¿por qué no? Si es una etapa de las más creativas, o sea, porque tú tienes que conformarte con que realmente otros te impongan otros multiuniversos, si es una etapa de descentralización, tú no tienes que aceptar, por ejemplo, que Facebook haga ahora un metaverso, tú no tienes que aceptar que nadie haga un metaverso, hazlo tú, invétate un nicho de mercado, invétate unas formas, invétate cosas, haz lo que te dé la gana, o sea, eres capaz, absolutamente, de aprender la historia de la humanidad, de crear un mundo entero, o multiuniversos, o sea, y bueno, esto es muy complejo porque daría para muchísimas cosas, pero lo que quiero decir es que un hotel, por ejemplo, puede tener un hotel en Marte, o sea, la cuestión es que somos la generación más creativa de la historia de la humanidad, y eso es lo que desde Metaverse School, desde Voice Humanos, os tratamos de decir, es que nadie te tiene que decir, tú no hagas esto, o sea, ya hay cuatro metaversos que son descentralizadas, las cuatro chorradas estas, pero ahora estamos buscando, hay miles de metaversos en todo el mundo, tenemos que crear, co-crear, miles de nichos de mercado, miles de formas de metaversos, o sea, eso se llama descentralización, ¿sabéis lo que significa eso? No significa para nada que todo esté basado en lo que ya hay. ¿El descentral ha funcionado mucho? Sí, ha funcionado porque era el único metaverso que desgraciadamente tenía un nicho de mercado un poco más grande y mucho más adulto que a lo mejor de Sandbox o, por ejemplo, Robux, etcétera, etcétera. ¿Tú sabes lo que le va a venir? Vienen millones de metaversos, millones de ideas, y lo que os animamos es a que contribuyáis a toda esa historia que va a ser tan gorda, que es que no va a haber uno, va a haber millones, millones, y vosotros vais a generar seguramente uno. Bueno, ya me callo porque... Muy interesante. Oigan, una de las preguntas que hace la audiencia precisamente, Fernando, una de las primeras, englobo un poquito lo que ya contestaron, ¿no? Acerca de cuál es la ventaja del avatar. Hablábamos de que la idea es no sustituir al ser humano, sino ampliar al ser humano. Así es. Todas estas ventajas tecnológicas que se pueden aplicar al uso de un avatar y no necesariamente a un ser humano. Pero creo que su pregunta es también válida, ¿no? O sea, ¿por qué usar un avatar y no la imagen de la propia persona? Tengo entendido que al final la decisión de hacer un avatar, pues yo podría ser una representación digital hiperrealista mía y puede ser una copia fiel de cómo luzco en la realidad, pero al final es simplemente una opción, ¿no? Alguien puede decidir que sea alguien parecido a cómo luzco en la realidad, algo totalmente diferente, o incluso pues imágenes no necesariamente atropomórficas, ¿cierto? Sí, y ahí está lo interesante que da para un debate muy importante en cuanto a cuáles van a ser los propósitos que nosotros vamos a tener de aquí a los próximos años, porque todos nosotros fuimos educados con los mismos propósitos. Estudiar, tener una familia, que los hijos que nosotros tuviésemos fueran a la universidad, se casaran y listo, y esos eran nuestros propósitos. No, como que el tener dinero era como el más importante, el viajar, para algunos, sobre todo ahora, bueno, para los millennials es como más importante viajar que acumular cosas, pero la mayoría de todos nosotros principalmente han tenido los mismos propósitos por nuestros padres que nos inculcaron esos propósitos, pero lo que se viene a continuación, y no dentro de muchos años, sino que se viene de aquí a los próximos diez años, es que todos los propósitos que van a venir son propósitos como, por ejemplo, cómo hacer que la comunidad que se está construyendo en la virtualidad sea una comunidad equitativa, donde dejo de un lado mi ego para ser parte de una comunidad donde no importa el nombre, si no importa la comunidad, que eso en parte con la economía digital no lo veíamos, o sea, nosotros veíamos que el que ganaba era el influencer, y en la economía física veíamos que el jefe, en la pirámide, era el que más prestigio tenía o el que había que seguir. Hoy no hay a quienes seguir, hoy la comunidad es a la que tenemos que seguir, es la comunidad que tiene que construir ese ecosistema, que sea un ecosistema de crecimiento y no de destrucción, porque el gran problema que vamos a tener es que si comenzamos a ver desde el comienzo de la historia con la tecnología, empezamos a delegarle la fuerza a las máquinas, las máquinas nos reemplazaron en la fuerza, después nos reemplazaron en el cálculo y en la geolocalización, y ahora lo próximo que se viene es en la toma de decisiones, donde si bien es verdad, el avatar justamente lo que tiene que cumplir el rol específico en este sentido, como bien decía Javier, es en la amplificación de ese concepto de ser humano. Ahora, si el ser humano no se potencia, la inteligencia artificial va a tener un poder que va a poder presentir cómo uno se siente, por la cantidad de sensores que va a haber alrededor del cuerpo físico, que va a poder inclusive desleer las frecuencias cerebrales, o el ritmo del corazón, que ya la NASA a través de su agencia DARPA tiene un sistema que puede reconocer las palpitaciones de un corazón a 100 kilómetros de distancia, o sea, hoy estamos viendo que, como toda herramienta, la tecnología puede realmente potenciar a ese humano, pero lo puede terminar de dominar, pero está en uno mismo, en ver qué uso le va a dar y cómo lo va a potenciar, y en materia de lo que es el comercio, de qué forma lo podemos utilizar para que sea una herramienta de crecimiento, y tenemos, como bien dice Javier, todo por hacer, porque estamos en las puertas de esta nueva era, donde no solamente hablamos de comercio, sino que hablamos de la reinvención del ser humano, donde si ustedes ven el concepto de lo que era la industria 4.0, y lo asimilamos, con lo que probablemente podría ser una quinta revolución industrial, el metaverso pasa a ser como algo central, porque va a afectar lo económico, afecta lo social, afecta lo ambiental también, porque obviamente, si vemos que se va a poder a trabajar con los gemelos digitales en mundos virtuales, para aumentar la eficiencia en el ámbito físico, y evitar el desecho de muchas cosas, va a ser espectacular, como por ejemplo también en el sistema de ventas, fíjense la cantidad de hamburguesas que se desperdician por segundo en McDonald's y que van a la basura. Ahora, si nosotros trabajiéramos en el metaverso con un blockchain que trabaje McDonald's para vender las hamburguesas en tiempo real, no se desperdiciaría ni una sola hamburguesa. O sea, esa es una de las tantas cosas que hay, también la posibilidad de que no necesitemos viajar tanto, porque si la experiencia de viajar va a ser inmersiva en materia de que voy a poder sentir el agua que hay en Acapulco o en Cancún, y sentirla y ver los paisajes, y sentirme en Cancún o en Acapulco, cuando eventualmente estoy a miles de kilómetros de distancia, eso va a evitar contaminación por el uso de aviones, que obviamente queremos evitar para que el mundo físico siga existiendo. Entonces, creo que ahí, en ese concepto claro de humanidad, está el concepto de comunidad, que la comunidad que necesitamos hoy en el ámbito físico, la vamos a necesitar mucho más en el ámbito sintético. Porque en el ámbito sintético, en muchos momentos no vamos a saber determinar, y eso tiene mucho que ver con lo que se decía de esta cuestión de tuning con su test, cuando nos confundamos de una inteligencia. Bueno, hoy ya vemos en el software de Google Duplex que una inteligencia artificial puede llamar, y la persona que atiende del otro lado no sabe que es una inteligencia artificial. Y eso ya podríamos decir qué es el business to avatar. Inclusive que este mismo business to avatar haga que se termine una relación, porque le diga a mi expareja que quiero ir a buscar las llaves de la casa porque quiero que se vaya de la casa, o algo por el estilo, y no ser yo el que lo haga. Inclusive duplicar mi voz en una voz sintética. O sea, por eso estamos hablando de economía sintética, porque todo se va a poder duplicar, y como bien decía Javier, esta cuestión sintética me va a poder ayudar a potenciarme y a convertirme realmente en un ciudadano universal, con la posibilidad y con lo que significa convertirme en lo que quiera ser o en las posibilidades que son infinitas. Yo lo que creo es que vinculado con el tema del business es algo práctico también, o sea, me refiero a las marcas, lo que tienen que comprender es cómo van a evolucionar hacia ser avatares, cuáles son sus valores, trasladó a una cosa que para mí es lo más importante, donde se llama la morfopsicología, la morfopsicología digital significa que antiguamente, por ejemplo, se utilizaba esto en planes de ver los asesinos, cuando yo veo vuestras caras y vuestros aspectos morfopsicológicos, pues lo que ocurre es que el ancho de vuestro, de vuestra frente, de vuestras narices, de tal, es una morfopsicología. Nosotros hemos creado la primera forma de entender cómo esos valores se trasladan a esta morfopsicología. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Sobre todo, y estamos investigando los avatares. O sea, la cuestión sobre todo es que los metaversos crean sus propios avatares. Por ejemplo, no es el mismo de Ready Player Me, no es el mismo de Central A, no sé, los avatares de repente han dejado de desaparecer y no es para aburriros, pero básicamente el problema sobre todo es que hubo una tendencia muy grande con grandes empresas como NERQ, Sol Machine, etcétera, incluso una gran empresa que ha desaparecido, que era una empresa maravillosa, que hizo lo mejor, que era la empresa esta de Samsung Neon. ¿Qué es lo que ha pasado? Que nosotros estamos investigando el tema de la avatarización de las marcas, los avatars, desde muchos niveles. Entonces, ahora, todo se destruye. Es lo más maravilloso del mundo. De repente, vivimos una generación donde todo, absolutamente todo, se está destruyendo y donde todo se está creando. Y eso es lo más bonito del mundo. Chavales, por ejemplo, argentinos, que, bueno, Cris y yo conocemos a muchos, están creando cosas increíbles como Central A, y lo más increíble de todo esto es que, por ejemplo, cuando una agencia de publicidad, cuando una empresa de negocios, cuando una consultoría coge y trata de investigar cuál es la estrategia de todo esto, no tiene las claves. ¿Por qué? Porque se están creando, se están creando a un nivel y una revolución que no es como antes, que decíamos, es que ahora esto viene por aquí, por aquí, por aquí. Ahora ya no. O sea, ahora realmente estamos revolucionando tanto el mundo con la avatarización de las marcas, con el business to avatar, que no son, las marcas no son capaces, las agencias no son capaces. O sea, nadie es capaz de entender, de crear, evidentemente, no pueden coger y sostener un departamento entero donde tenga que estar gente de Unity, de Unreal. No pueden, nadie puede sostener esta revolución tan brutal. Y eso es lo bonito de todo. O sea, nosotros somos, de alguna manera, una transición a todo eso, porque he controlado muchísimo, pero realmente, por otro lado, lo que dice, he necesitado mucho talento y por eso hemos creado Meta Big Business School. ¿Por qué? Porque es que no encontramos talento. Es imposible encontrar ese talento. Y, joder, os damos mil infinitas gracias a cosas como la que estáis haciendo, porque es que realmente hay poca gente evangelizadora, gente que te lo tengo claro. Y es lo que nosotros estamos luchando. Meta Big Business School no surge porque realmente nosotros queramos vender nada. Simplemente queremos coger y encontrar el talento suficiente como para hacer esto, que es básicamente chavales que controlan de Unity, que controlan de Unreal, que controlan la actualización de las marcas, que controlan estrategias, que controlan tal, no existen. Todos esos perfiles no existen. Y si yo los encuentro, y si Chris los encuentra, te lo juro que lo metemos en nuestra estructura de voice human. Pero el problema que tenemos es que no existe ese perfil y sufrimos porque realmente Latam, que se está poniendo las pilas, mira, esta conversación en México, esta conversación en Chile, miles de cosas que Chris mueve. O sea, te lo juro que es apasionante porque realmente el mundo Latam está a tope. Argentina está a tope y tal. Pero no podemos perder el tiempo. O sea, no podemos perder ni un segundo. O sea, Berlín se está poniendo las pilas. Han hecho todo el tema, Berlín han hecho todo el tema de Ready Player B. O sea, me refiero, ahora mismo estamos en un punto en el que tenemos que coger. Estar alineados para coger y generar niveles de negocios muy potentes. Entonces, yo animo, sobre todo a las startups, animo a todo el mundo que se mueva porque realmente no podemos perder el tiempo. O sea, los chavales jóvenes no pueden perder el tiempo. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. Muy bien. Ahorita juntando dos conceptos que mencionaste, tanto tú, Javier, como el otro que mencionaste tú, Chris, y con una pregunta que nos hace Iván aquí en el chat. Ha hablado de revolución, ¿no? Al final estamos agarrando una nueva tecnología, una nueva manera de usar la tecnología. Y la manera en que esto se va a aplicar, digamos, en resolver problemas reales, pues van a ser muchos. Porque al final, con toda nueva tecnología, viene un mundo mucho más amplio de posibilidades de lo que podemos hacer con ellos. La pregunta que hace Iván específicamente es, nos dice, al final somos seres humanos y hoy en día se tiene uno que alimentar. ¿Cómo hoy en día procuran el resolver este asunto? En realidad no somos avatares que consumamos exclusivamente energía eléctrica. Es cierto lo que dice Iván. Ahorita les paso la voz a Chris y a Javier para conocer su opinión. Pero hay que entender que al final no necesariamente el hecho de que, no solo en el uso de tecnología, sino en cualquier negocio o profesión, el hecho de que el objetivo final no sea producir alimentos, no quiere decir que sea una de las ramas que podrían pegar de una u otra manera. O sea, yo por ejemplo desarrollo videojuegos y al final, pues no me alimento de videojuegos, pero es parte de la vida humana que necesitamos, digamos, medios con que entretenernos. Alguien que produzca o trabaje en una fábrica de productos para belleza, para el cabello, son unos alimentados de productos de belleza para el cabello. Sin embargo, es parte de la naturaleza humana, ¿no? Entonces, me gustaría conocer la opinión de Chris y de Javier, porque al final Iván tiene un buen punto, ¿no? Hablamos mucho de esta digitalización o avaterización, pero seguimos teniendo en la vida real nuestros problemas como alimentarnos, la salud y el derecho a cuidados médicos, ¿no? Exacto. Sí, yo quisiera... Ahí sí. Entonces, no, como decía, creo que es claro lo que está diciendo el espectador en cuanto a esto de que tenemos que seguir comiendo y tenemos que eventualmente generar industria en el ámbito físico, pero para contestarle, y ojalá que entienda la explicación que voy a dar, porque es una pregunta que ya me han formulado, y la respuesta no es de Christian Menú, sino de Jeremy Rifkin, que es un economista norteamericano que en el año 2006 se juntó con Angela Merkel y dijo, el sistema industrial como lo conocemos está obsoleto, o sea, no hay posibilidad de seguir creando, porque tenemos que repensar la industria, porque la industria como hizo que crezca la humanidad, si no hacemos algo, primero nos vamos a quedar sin planeta, y segundo, no hay necesidad. Por eso él mismo manifiesta que en el 2100, probablemente solo se necesite el 5% de la humanidad para cubrir el PIB global. Y esto implica que esta industria ya no nos está dando las posibilidades que le daban nuestros abuelos a nuestros padres. Ahora eso no significa que nosotros nos quedemos obsoletos, eso significa que con esta realidad extendida, nosotros vamos a poder eventualmente generar una nueva industria, una nueva economía, sin descuidar obviamente esta realidad física y esta economía física que hoy estamos teniendo, pero no va a ser importante. Si ustedes analizan más a fondo el futuro de la economía de aquí a los próximos 100 años, manifiestan, ya no dentro de 100 años, pero vayámonos un poquito más antes de 100 años, vayámonos al 2040, de aquí a los próximos 28 años, vamos a ver que según el Financial Times, manifiesta que la economía del metaverso no solamente va a dar más empleo que la economía real, sino que el comercio va a estar en el metaverso. Entonces, cuando hablamos de esta nueva globalización que hoy en el Foro Económico de Davos, en estos últimos días, se estuvo hablando de si estamos en una desglobalización o en una nueva globalización, lo que sí se está viendo, y esto lo decía Friedman, es que la gente se quiere conectar más que nunca. O sea, no estamos viendo una desglobalización. Lo que sí vemos es una desglobalización de los mercados que está siendo producida justamente, primero, por el nacionalismo de muchos países, por justamente querer mantener su estatus, no cuo de potencias industriales, cuando en definitiva la industria como la conocimos está muriendo. O sea, y tenemos que crear una nueva industria. Y ahí, apoyándome en lo que dice Javier, esto de conseguir nuevos talentos es porque para darle vida a esa nueva industria vamos a necesitar desarrolladores de ecosistemas, vamos a necesitar ingenieros de hardware, de software, de VR, de augmented reality, vamos a necesitar diseñadores de videojuegos, diseñadores de metaversos, vamos a necesitar metahuman doctors, que van a poder operar a distancia, vamos a necesitar jardineros de Minecraft, o sea, son ya realidades cuando uno habla de esta nueva industria que tiene que ser pensada y trabajada desde hoy. Porque si no, va a pasar. Y si no nos preparamos para esta economía sintética, y seguimos dependiendo de la economía industrial, física, probablemente veamos el trinomio que manifiestan muchos economistas, como el economista Niño Becerra, donde vamos al subsidio universal básico, donde vamos a la marihuana libre y gratuita para todos por poco, y a mucho entretenimiento para tener nuestro cerebro entretenido. Y creo que nadie de nosotros quiere ese futuro, y tenemos que pensar de que esta economía física, como la conocemos, muchas oportunidades no las vamos a encontrar en esta economía física, lastimosamente. Vamos a encontrar, sí, en una economía sintética que se va, en principio, a bifurcar con la economía que hoy conocemos como digital y física, y que nos va a permitir, de aquí a los próximos 5 a 10 años, desarrollar justamente una economía que realmente sea la que nos dé para comer en el ámbito físico. Pero si seguimos dependiendo de la economía industrial, física, vamos a estar en serios problemas. Y si no, veamos lo que dice, mismamente también, el BID, o el Foro Económico Mundial, en los próximos 3 años, que el 50% de todos los puestos de trabajo a nivel mundial, probablemente requieran de nuevas habilidades, porque si no, van a estar totalmente automatizados. O sea que eso es el comienzo de este mundo sintético que se viene de aquí a los próximos 3 años. Si no hacemos algo, o si seguimos dependiendo de la economía física, probablemente veamos que no consigamos trabajo, o que estemos en trabajos que son subempleos, que es como no trabajar, que es una pobreza encubierta, o dependiendo de un subsidio universal, que eso se va a hacer universal de forma global. Todos van a terminar recibiendo ese subsidio universal, lo necesiten o no. Siguiendo con el tema de la parte del avatar y esa dualidad con la realidad, tanto Julio Quiroga como Carlos Hernández nos hacen comentarios muy relacionados a ellos, más hacia el lado de la calidez humana. Julio nos hace, yo creo que más que una pregunta, un comentario, nos dice, pareciera que nos están deshumanizando al tener un entorno e interacción más digital que análogo. Y en el caso de Carlos, si nos hace un poquito más aterrizada a pregunta, pero también siguiendo la misma línea de lo que comenta Julio, dice, ¿cómo se puede liderar con la calidez de una reunión física en el metaverso? O, ¿qué me pueden decir sobre ello? Por ejemplo, el estrechar una mano, el estar cerca de alguien, vernos cara a cara, ¿no? Son temas interesantes, ¿no? Al final de cuentas, en un ambiente digital, la calidez humana se pierde, sigue la conversación, creo que nos podemos seguir conociendo, pero pues se pierde algo en esa comunicación. Y el concepto, lo que comenta Julio de deshumanizarnos, pues tal vez es un poco extremo en el sentido de que no nos deshumanizan un 100%, pero el perder el contacto físico definitivamente nos quita una gran parte humana, ¿no? ¿Qué pueden comentar al respecto? Bueno, es que esto, ahora mismo, por ejemplo, en mi agotación se está destruyendo, porque realmente la tecnología está empezando, entonces estamos en un garaje, o sea, la cuestión moral es compleja en el sentido de que realmente, ¿qué pretendes de la avatarización de las marcas? O sea, ten en cuenta que vienen de un sistema, un sistema, o vienen de un sistema económico donde realmente tienes que trabajar en una fábrica. Se perdimos, Javier. Se perdió, Javier. Sí. Sí, no, bueno, para complementar lo que decía Javier, sí, está cambiando sin ninguna duda el concepto, ¿no? De las marcas. De la economía. Ay, sí, perdón. ¿O no? ¿Lo perdimos? Sí, creo que lo perdimos. Lo perdimos. Sí, como decía Javier, creo que se está perdiendo un poco. Sigue hablando. No sabe que se perdió. Sí, creo que un poco va de la mano a eso, ¿no? Tratar de entender que estamos en un proceso de transición económica, social, y sobre todo un cambio de mentalidad en cuanto a cómo prepararnos para esos próximos cinco años. Ya no hablamos de un futuro de 30 o 40 años, sino que hablamos de un futuro de los próximos tres o cuatro años, donde evidentemente las instituciones tienen que convertirse en centros de innovación cuanto antes y empezar a trabajar justamente esta cuestión humana que bien, como decía la pregunta, si no evangelizamos como corresponde todo esto, es un arma de doble filo. O sea, y en ese sentido, tanto Javier como yo somos conscientes de que esto es una gran oportunidad, pero en mi caso, por ejemplo, ya he trabajado en una legislación de los primeros derechos del metaverso, porque teniendo en cuenta que como abogado principalmente veo todo lo que se viene, y creo que sí está muy bueno y muy interesante todo esto, pero tiene que haber como una concientización de una identidad digital cuando uno ingresa a esto, porque lo que ha pasado con la situación sanitaria es que la gente se ha desconectado desde el ámbito emocional, y eso ha implicado que la obesidad se incremente un 50%, la tasa de suicidio se incremente un 30%, que veamos un montón de incremento en fobias y en enfermedades mentales, que hoy ya se está hablando que el gran problema que tiene la humanidad no es el cáncer y el SIDA, sino que son las enfermedades mentales. ¿Qué significa todo esto? Que todo lo que es la economía sintética puede per se generar una oportunidad de negocio que va a ser, por ejemplo, el uso de la realidad aumentada y el uso de la realidad virtual, por ejemplo, para tratar las fobias, o para tratar los miedos, ¿no? O sea que, en ese sentido, esto tiene que ser una herramienta para potenciar mucho más al ser humano, pero cuando uno empieza a ver cómo nos estamos desapoderando de lo físico, nos estamos desapoderando de lo que nos conecta como seres humanos, no es una culpa de que venga el metaverso, no es una culpa de que vayamos a cambiar de industria para pasar a una industria donde lo tangible es lo que no vale y lo intangible es lo que vale, sino todo lo contrario, es una oportunidad de crecimiento, es una oportunidad de acercarnos, porque si bien es verdad, en una de las preguntas ahí que tú decías recién, hablaba, ¿no?, concretamente de esta posibilidad eventualmente de perder lo que es el sentido de dar la mano o un abrazo, pero ya hay, digamos, empresas en Silicon Valley y en China que están trabajando como, por ejemplo, para replicar un beso en la virtualidad, ¿no?, o replicar un abrazo, y esto en parte es una herramienta que nos puede permitir conectarnos mucho más con los que están lejos, pero tiene que de alguna manera no ser el reemplazo para los que los tenemos cerca, ¿no?, o sea, porque eso es lo que hay que tratar de lograr a través de una evangelización sobre todos los desafíos, todas las cuestiones positivas y todo lo que acarrea si no evangelizamos a través de una identidad digital, ¿no?, porque en definitiva lo que estamos entrando ahora es no solamente en tener una nacionalidad física, ¿no?, que la tenemos a través de un pasaporte, sino vamos a tener una nacionalidad que nos va a comunicar con otro universo, donde ahí no va a haber nacionalidades ni límites territoriales, donde la imaginación, como decíamos antes, y la experiencia va a ser el motor de esa economía o de esa realidad. Por eso creo y considero que desde mi punto de vista necesitamos cuanto antes que las instituciones, tanto educativas como empresariales, empiecen a entender que no se trata solamente de una cuestión económica, se trata de una herramienta para extender el posicionamiento del ser humano en una economía totalmente diferente, donde el ser humano se tiene que apoyar en la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial trabaje por él, o lo reemplace en muchas cosas mientras él está ganando dinero, no para que lo reemplace y esté en un lugar de la escala de la pirámide social en la última base. O sea, todo lo contrario. Por eso es muy importante entender este concepto de que si no nos hibridamos con la inteligencia artificial para bien, probablemente, como lo que comentaba en un principio, todo lo que hemos visto en esta evolución de estos últimos, sobre todo, 80 años, donde no primero la fuerza, después la cuestión de la geolocación, hemos visto también el tema del vocabulario, como se ha disminuido en muchas personas por el uso de los emoticones, y ahora, teniendo posiblemente el software gato de Google que se aproxima, donde va a tener la misma capacidad de cálculo que el cerebro humano, ¿qué va a pasar cuando tengamos esa inteligencia artificial en nuestros dispositivos? Que tengan la posibilidad de tomar decisiones por nosotros. Hoy, tal vez, en la economía digital las decisiones las toman los chatbots, que es para que nosotros de alguna manera nos guiemos en que un lugar es recomendable o no por la cantidad de chatbots que dicen que ese lugar es bueno. Entonces vamos y no tomamos la propia decisión por nuestra intuición, sino que nos basamos en teorías de otras personas. Y ese podría decirse que es el comienzo del concepto de comunidad que necesitamos construir en la economía sintética. Pero creo que, como todo, esto es una oportunidad de crecimiento, pero no le podemos echar la culpa de que esto va a ser lo que termine de destruirnos porque no tiene la culpa ni va a ser lo que nos beneficie. Va a ser lo que nosotros le hagamos a eso. O sea, no eso en sí. O sea, eso no tiene un nombre. El nombre se lo damos nosotros. Definitivamente. Oigan, y haciendo un giro en la temática, pero es una duda que yo también tenía, nos pregunta Pedro Moreno, ¿cómo se llama el programa que usan para esos avatars? ¿O cómo es que hacen para proyectar sus avatars en lugar de su imagen? Javi, ¿Javi estás ahí? Está hablando, pero no sé si o lo contesto yo. ¿Javi estás ahí? No, no perdimos a Javi. No, usamos, usamos un, bueno, en principio usamos un programa que es Ready Player Me, que es un programa que se pueden hacer tranquilamente los avatares ahí, después otro software que se llama Animase, y con esas dos digamos, tecnologías nosotros recreamos lo que sería el humano digital que permite después linkearlo con Zoom o con Google Meet. No, en definitiva todas estas tecnologías son importantes de empezar a utilizarlas porque hoy si no se utilizan es como cuando no usábamos WhatsApp hace 10 años. O sea, que prácticamente es algo que a medida que vaya cada vez la gente tomando conocimiento de que es una herramienta para digamos, para comunicarse inclusive y vamos a poner este ejemplo imagínense que cada uno de ustedes se levanta a la mañana bien temprano con las las ojeras y despeinados y tienen que vestirse para una reunión bueno, con el avatar pueden elegir el avatar que quieran y estar en pijamas sin haberse lavado la cara y tener una reunión ¿no? O sea, ese es en parte uno de los objetivos que viene a cumplir no es esta extensión del humano a través de una representación de un avatar o de una inteligencia artificial o lo que decía Javier también en materia de que se pueden programar estos avatares con inteligencia artificial que van aprendiendo en base a la experiencia ¿no? para que justamente después respondan como responderíamos nosotros ¿no? o grabarles las respuestas que justamente podemos hacer una réplica de nuestra voz hacer la voz sintética que sea como la nuestra o una voz que sea eventualmente artificial y que responda como nosotros quisiéramos que respondiera ese avatar ahí hay un tema que es muy relativamente complejo pero apasionante sobre todo porque realmente tiene que ver con el branding tu avatar que por un lado tiene que ver con que somos capaces de crear las marcas como avatares pero luego sí que es verdad lo que tú dices Cris que esto tiene que ver un poco más con el tema de la ciencia y edición donde realmente nosotros vamos a ser capaces de ser réplicas en el futuro con la inteligencia artificial y eso pues es que nos abre muchas puertas a hacer cosas impresionantes ¿no? porque podemos coger y hacer réplicas en el futuro nosotros mismos donde tenemos que aguantar nada y sobre todo porque realmente lo más impresionante de todo es porque tenemos que ser por ejemplo este avatar que yo tengo o tengo que ser una chica o un chico o lo que sea cuando realmente soy capaz de hacer cualquier cosa para coger y convertirme en un avatar donde realmente no me estoy viendo en movimiento perdón no me estoy viendo en movimiento ¿no Cris? Sí, sí se ve se ve o sea lo que os quiero decir es que realmente somos capaces de crear formas que ya no son las que nosotros tenemos porque yo por ejemplo en los metaversos tengo que ser una forma determinada porque en uno puede ser una chica en otro un chico en este por ejemplo mucha gente no gusta mi pelo rubio o no le gusta lo que sea o evidentemente este sistema que estáis viendo es muy triste porque realmente el lipsync no es bueno esto lo hace en emails o sea son sistemas básicos pero lo que os quiero decir con esto es que la tecnología está avanzando y que los chavales que han hecho esto son los cracks porque nos permiten hacer estas historias y lo más interesante de todo esto es que realmente somos capaces por evidencia en la historia de la humanidad de hacer una conferencia como avatares y no te puede gustar un avatar con estas pecas pero lo que mola es que realmente estamos generando estamos generando una conversación donde yo podría estar absolutamente sustituido sustituido por una inteligencia artificial conversacional que yo lo puedo crear con un chatbot y eso es lo que a la gente le puede acojonar porque realmente porque yo voy a perder el tiempo como un ser humano en un espacio que ya no me interesa ¿entendéis? o sea es tan maravillosa o sea es el business tu avatar es muy complejo ¿verdad Chris? no, no bien David oye Chris una pregunta que creo que tú vas a hacer el bueno en esta dado tu background en leyes nos pregunta Diego ¿este tipo de interacciones crearán formas alternativas de ciudadanía derechos obligaciones que se empalmen sobre las organizaciones geográficas que se privilegian en la actualidad? bien hay una sí es muy buena pregunta y gracias por la pregunta porque sí como bien decíamos antes esto se está creando de cero y lo bueno de contar dentro de lo que es el blockchain con las organizaciones descentralizadas que son las DAO es que de alguna manera lo que vamos a lograr es que tengan que colaborar entre sí para crear justamente una legislación que sea acorde a que los metaversos como tal funcionen de forma sincronizada y que haya como en este caso hay una en el ámbito físico con respecto a ese a ese concepto de de la de la economía que veníamos viendo de aquí a los próximos perdón de aquí a los próximos cinco años vamos a ver una economía completamente diferente a esta hoy por ejemplo Facebook dice que puede ser el que cree como como un organismo que vele por los derechos humanos en el metaverso y eso se correría el riesgo que en Facebook esté por así decirlo la posibilidad de decir que es un derecho y que no o que es válido y que no es válido o sea que en ese sentido si las mismas organizaciones que van creando por así decirlo metaversos que van a ser como como bien había una pregunta que estaba leyendo que decía si este tema del metaverso es la continuidad digamos del internet y claro es la continuidad del internet porque ya no va a haber más páginas web ya va a haber metaversos ahora esos metaversos van a requerir de derechos y obligaciones que van a tener que esos mismos metaversos comenzar a legislar de forma personal porque en este momento no hay una legislación una jurisprudencia de todo lo que es los derechos y obligaciones de este concepto por eso que los primeros que empiecen a evangelizar sobre que se necesita por ejemplo metaversos equitativos o metaversos que no discriminen o metaversos que prácticamente respeten los derechos humanos bueno esos metaversos van a tener como una mejor vista a la comunidad porque van a ser los primeros que empiecen a demostrar obviamente que digamos que esto es algo que se puede legislar de forma correcta de forma igualitaria y sin sesgos pero eso es algo que se tiene que comenzar a construir desde hoy y que particularmente yo lo que estoy viendo es que hay muchos abogados que están hablando de que esto se tiene que legislar que se tiene que generar derechos pero no hay ninguna iniciativa más allá de la que se presentó en Argentina que justamente se esté hablando de que se tienen que legislar los primeros derechos individuales del ser humano en el metaverso como por ejemplo que se le respete el género dentro de ese metaverso o sea que si quiere ser mujer que sea mujer que si quiere ser hombre que sea mujer que se respete sobre todo el tema de la privacidad si yo no quiero develar más de lo que está mi avatar develando que no no esté expuesto o sea eso es otro derecho que se tiene que tener el derecho de no ser discriminado por mi condición social ese tiene que ser otro derecho porque si vemos lo que están haciendo algunos metaversos que están vendiendo lotes por 2 millones de dólares 3 millones de dólares van a poder entrar los ciudadanos de pie a esos metaversos o se los va a discriminar y no los van a dejar entrar o sea que van a ser metaversos únicamente para los más ricos del mundo entonces en ese aspecto hay que empezar a legislar hay que empezar a generar una juniprudencia ya desde hoy y principalmente a los más chicos que son los que van a digamos a ser los hacedores de esta industria en los próximos 10 años que ellos mismos empiecen a trabajar sobre los derechos que ellos mismos consideran que deberían de tener estos metaversos el otro día creo que está aquí presente también Matías Matías hablaba de que sus hijos estaban en un en un metaverso y entre ellos como comunidad respetaban de que se manifiesten determinadas cosas que si se violaban esa persona podía quedar afuera del metaverso porque en la comunidad se decidía que estaba bien y que no estaba bien bueno en ese aspecto eso se empezara de alguna manera a darle forma a los derechos y a las obligaciones de los que ingresen a esta web 3.0 pero lo que si se está viendo hoy es que como por ejemplo en el abuso sexual que vivió la directora de Facebook que se le acercaron unos hombres y la empezaron a acosar o el caso de una periodista de la BBC de Londres que se metió en un metaverso haciéndose pasar por una menor de 13 años y las personas que estaban en ese metaverso sabían que era una menor de 13 años y pese a eso la acosaban sexualmente y la maltrataban bueno eso es lo que estamos viendo como un por así decirlo como un peligro al no tener justamente derechos y obligaciones o al no tener iniciativas sociales por eso es importante el hecho de crear una comunidad o un hub del metaverso donde todos los que están metidos tanto desarrolladores como creadores de contenido de metaversos o todos los que estén pensando en regular metaversos o bueno todos los que estén trabajando en este tema se genere como una comunidad donde realmente podamos colaborar como comunidad para darle forma a eso porque si vamos a depender de que ya sea o de Centralan o Meta o Fortnite o cualquiera de estas empresas multinacionales que ellos mismos se impongan los derechos y obligaciones de los usuarios vamos a estar muy complicados en materia de no saber qué es lo que nos puede pasar en esos mundos y quién nos va a defender porque todo lo que nos pase en el ámbito digital o virtual tiene implicancias en el ámbito físico hoy lo podemos ver que el bullying es en el ámbito digital una realidad y que afecta a las personas que sufren bullying en el ámbito digital en el ámbito físico lo mismo va a pasar en el ámbito sintético con respecto a lo que viva en ese ámbito sintético o sea no es que como me decía una persona que había desarrollado un metaverso que decía que hay que crear derechos y obligaciones para los avatares que no interfieran en el ámbito físico porque no tiene nada que ver con lo físico y ahí discrepo porque si yo sufro un abuso en el ámbito virtual lo voy a sentir en el ámbito físico por ende mi avatar va a estar como expuesto a sufrir discriminación y yo a esa discriminación sentirla como si me estuviesen discriminando en el ámbito físico por lo tanto creo que sí o sí es importante que se comience a generar este tipo de debates que no tienen tanto que ver con la parte económica pero sí que tienen que ver con la parte civil y educativa para los más chicos que son los que van a vivir en estos mundos muy bien oigan pues sigue habiendo muchas preguntas tanto en el chat como en la sección de preguntas y respuestas de todo tipo desde el punto de vista de cómo van a estar trabajando nuestros gemelos digitales cuando nosotros no estemos presentes interacción entre dos inteligencias artificiales sin que estén controladas o reguladas por un humano hablamos más preguntas sobre el tema de legal el tema de discriminación que ya respondiste ahorita incluso empiezan a mencionar el tema de literatura como de leyes de Asimov interesantes replicables se nos acaba el tiempo la realidad es que bueno el tema lo que más me apasiona a mí si me oís es el tema del trabajo de los avatares virtuales es el hecho de que hasta ahora igual que la economía de bienes virtuales nosotros empezamos a comprender esa economía de bienes virtuales donde realmente somos capaces de ser amplificados por los avatares y eso es lo más importante de todo entonces a todos esos que preguntan eso somos capaces de tener trabajadores virtuales que se llama workforce ahí en no solo en el metaverso sino a todos los niveles por ejemplo el metaverso actualmente en Decentral lo que podéis hacer es trabajar virtualmente por ejemplo para empresas como Atari y estáis trabajando dinero tenéis que o sea la capacidad de ganar dinero en el metaverso es algo es algo que empieza a funcionar y que va a funcionar muchísimo o sea y que tenéis que formar parte de eso porque realmente lo interesante de todo ese nivel de negocio es que estamos empezando y que somos capaces de crear todo eso y simplemente hay otro nivel que es el hecho de crear nuestros avatares hacia el futuro que eso es lo más impresionante de todo donde realmente vamos a ser capaces de realmente crear nuestros avatares que generan nuestros workforce ahí y mientras nosotros trabajamos nosotros estamos tranquilos y esto es el futuro absolutamente pero si queréis empezar a ser prácticos en el trabajo es tan simple como contactar con Atari tenéis que coger y de repente meteros en su su Decentraland y luego a partir de ahí pues empezar a ganar dinero puede ser 800 euros puede ser algo básico puede ser empezar a ganar dinero o sea me refiero la virtualización del trabajo es algo real y eso empieza ya empieza empezando con Decentraland Atari o en muchos otros niveles de negocio y luego hay otro nivel mucho más fuerte que es el hecho de la avatarización de tu personalización que te puede permitir absolutamente trabajar en muchos niveles de negocio cuando tú estás en la playa y en el futuro sin duda alguna creemos que tú estarás trabajando sin trabajar o sea no necesitas trabajar como ser humano físico sino tienes que trabajar como ser humano virtual y ahí pues bueno viene todo el futuro Muy bien pues se nos acaba el tiempo la verdad es que agradecemos mucho a los dos a Cris a Javier la verdad es que muy interesantes los temas es algo muy nuevo creo que nos da mucho para debate y se queda un montón de temas todavía pendientes en las preguntas de los cuales platicar queremos honrar su tiempo y agradecerles por haber estado aquí a quienes asistieron vamos a procurar de ser posible tal y responderles de manera tales por correo o por qué no vamos a seguir organizando eventos relacionados al metaverso para que también estén atentos al clúster MIMEC y al clúster CISOFT porque definitivamente es un tema que nos da para seguir hablando de ellos a manera de cierre Cris Javier algo que quieran añadir algo que quieran comunicarle a la audiencia ¿Quieres tú? ¿Tú primero o qué? Si no, no si quieres comenta tú y después yo no hay problema yo creo que vivimos la etapa más creativa de la historia de la humanidad básicamente porque hasta ahora fijaros lo que estamos viendo guerras la historia religiosa o sea todo ha sido como una mediocridad existencial la política absolutamente todo vivimos la historia más creativa de la historia de la humanidad o sea somos capaces de crear lo más increíble del mundo entonces simplemente es eso mi resumen es os animo a que seáis partícipes de crear y co-crear lo que queráis o sea ¿cuál es la cuestión más maravillosa del metaverso? o de cualquier cosa que por creencia en la historia de la humanidad algo los seres humanos como nos llamaban y tal somos capaces de crear algo que nadie absolutamente nadie tenía como predicho y eso es maravilloso o sea me refiero da igual si es una religión da igual si es un sistema político da igual si es un sistema científico da igual totalmente todo o sea somos co-creadores de la máxima creatividad humana y eso me encanta y eso significa que os animo a que hagáis eso porque realmente nos habían bloqueado para hacer todo eso y simplemente pues nada ese es mi último resumen ser los co-creadores del futuro infinitamente tenemos la capacidad de ser la generación más creativa del mundo porque hemos sido los seres gamers los que han creado o sea yo nací en una generación que era el como se llamaba el jueguecito este que era muy muy básico que era bueno todos teníamos la capacidad de crear todo y eso es lo más bonito del mundo o sea por mirar en la historia de la humanidad yo por ejemplo estoy más del Gozan Goblin de todo esto podíamos generar todo o sea tenemos la capacidad de crearlo no podemos rendirnos a que alguien nos diga el mundo es así no el mundo es así el mundo era como nosotros nos estamos imaginando y eso es lo que más me impresiona y espero que crees el mundo del futuro yo para para cerrar me gustaría dejar como la reflexión que el desafío no depende de un gobierno o de una empresa sino que depende de cada uno de nosotros y principalmente los próximos 24 meses van a ser meses muy duros para la humanidad y que si no encontramos una forma de trabajar de forma colaborativa para darle forma a esta economía en vez de ser una posibilidad de crecimiento va a ser lo que muchos manifiestan de que probablemente no sea algo tan positivo pero creo que como estamos en las puertas de ese mundo y estamos en esta parte del mundo que tenemos mucho talento y que podemos obviamente trabajar de forma colaborativa creo que esa es la esperanza de que esto sea algo que sea para mejor para el ser humano y no algo que nos termine de desconectar con lo que nos hace ser seres humanos que creo que ahí está el gran desafío y la invitación es que cada uno se reinvente y que encuentre nuevos propósitos porque si el propósito que alguno de ustedes tiene es el de acumular dinero y el ser más que el otro en esta próxima generación de los próximos 10 años que se vienen va a quedar afuera muy bien pues les agradezco enormemente su tiempo les agradezco a todos los asistentes las preguntas y esperen más información tanto del CISOF como del CLOSER para poder dar información al respecto sin más por el momento me despido de ustedes y les agradezco bastante su tiempo hasta luego muchísimas gracias que estén muy bien todos gracias gracias hasta luego Cris bye Javier nos vemos gracias que estén muy bien gracias gracias Cris gracias a todos gracias Araro gracias Cheso gracias buenas tardes a todos buenas tardes gracias